Música Bueno, muchísimas gracias a todos y bienvenidos a Cara a Cara a Ña le dije lengua de señas, casa de alma abierta Ogá, Mbae, Sasú, lengua madre originaria de América, Guaraní lengua originaria de América, Aymara Atú, Ajayú, Jitaratá, casa de alma abierta casa de alma abierta es un centro cultural y quiero retrocederme en el tiempo para poder contarle un poquito de qué se trata desde muy niño mi madre me dijo una vez y me quedó prendido en la memoria que yo iba a tener muchísimos hijos actualmente directamente de sangre no tengo hijos pero tengo cientos de hijos más adelante fui entendiendo el porqué y hoy vivo en el barrio Las Flores y es donde está instalado el centro cultural que es un centro cultural independiente y donde se le brindan talleres a los chicos de 3 años a 12 y son gratuitos está todo relacionado con el arte trabajamos con con cultura de pueblos originarios Mapuche Cuom Aymara Quechua Guaraní y otras culturas que por ahí no vienen a la memoria pero estamos representados en nuestro centro cultural no hablamos de política ni de religión las respetamos únicamente representados con nuestra grupal es la manera de poder integrarnos libremente en ese espacio donde participan artistas de distintas localidades de otras provincias y hasta del exterior Hace más de 10 años también funcionan en ese barrio y los talleres algunos de los talleres que se han realizado he trabajado en todas las escuelas públicas en el taller convivencia con chicos con capacidades diferentes en el hogar infancia con una problemática difícil que vienen desde la ciudad de Rosario he dado talleres adultos también a los 14 años empecé con la restauración de instrumentos ya tengo 48 y uno lo lleva en el alma eso y es lo que uno siempre quiere transmitir desde el lugar donde se encuentra donde habita bueno el espacio se trata de se han brindado talleres de cicus de cerámica en frío de violines de cartapesta tratamos mucho el tema de la contaminación y hacemos trabajos reciclados no compramos materiales las fiestas puntuales de nuestra patria trabajamos con nuestra constitución nacional les hacemos pensar a esos niños integramos a las familias de que se trata que es un derecho pero también le remarcamos muy bien que es cuáles son nuestras obligaciones en esta sociedad tratamos mucho el tema de la contaminación porque es lo que nos compete porque siempre podemos escuchar muchos comentarios maravillosas palabras nié quiere decir palabra en lengua guaraní pero que se queda solo en ese contenido y no en el trabajo en la dedicación estamos pasando por etapas muy difíciles nosotros lo que queremos es transmitir que todo vuelve a la fuente tratamos el tema de la de la identidad que es la identidad para nosotros la identidad tenemos que defenderla y conservarla es lo que tenemos dentro es lo que somos el todo en el cosmos no nos olvidemos nunca el aprender a compartir a incluirnos a saber escucharnos ese es el mensaje que trae Casa de Alma Abierta en la cual está Tierra Vibra que es parte de la muestra que los invitamos para que pasen luego a verla en la que participaron muchísimos artistas en otra exposición también que se hizo que se llamaba I del Árbol ahí hay una muestra interactiva en la cual se pueden tocar los instrumentos y experimentar desde el origen mismo de los instrumentos y para terminar quiero dejar este mensaje para que aprendamos a naturalizarnos a complementarnos en esta vida y me despido con unas palabras de un gran poeta tucumano Gerardo Núñez que hizo un trabajo con con Falú la música le pertenece y dice hablando siempre desde el niño yo realizo este trabajo desde siempre no recibimos una ayuda económica lo hacemos de forma independiente porque así lo decidimos muchas veces yo no tengo para mi sustento pero jamás hemos renunciado a una causa en la cual colabora toda una comunidad con sus oficios llevo en mis hijos la antorcha que nunca pude encender cuando se encienda su luz segura en el aire la sabrán tener y aunque no esté cuando el rancho tenga mirilla de luz he de volver en el recuerdo cuando ellos un día tengan cielo azul aplausos muchísimas gracias aplausos 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 chau 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 chau